¿Cuántas cosas no hay que limita verdaderamente el bloqueo económico y financiero puesto por los Estados Unidos contra Cuba a los estudiantes universitarios en nuestro país? Eso lo podemos ejemplificar directamente con las capacidades tecnológicas que hoy tienen las universidades, con los desarrollos de las clases prácticas en los laboratorios, en determinadas acciones extensionistas que pueden contar con un nivel mejor de actualidad, con el acceso a productos necesarios como son las pizzas, las libretas, otros medios de enseñanza que hoy el mundo utiliza para nosotros poder tener una educación de excelencia y sinceramente los profesores y el ministerio radican por una serie de gestiones que cuestan mucho trabajo. Lo primero que debemos lograr y materializar como vía es que para lograr ese cambio en que las personas puedan percibir realmente de que el bloqueo existe, de que el bloqueo es un hecho genocida, tenemos que hacer maneras de entendimiento, lograr que las personas entiendan que en su rado de acción individual, familiar, sí está presente. ¡Gracias!